y ese fue mi último sunset en lima perú mañana estamos partiendo a turquía y hoy decidimos tener un día tranquilo nada realmente wow sorprendente pero esa es la idea de este vídeo mostrarles un poco de nuestra vida normal y cuando digo nuestra es porque daniel es una parte muy importante de mi vida y eso significa que nuestras rutinas se han unido así que hoy hay un poco de su rutina de mi rutina de los dos juntos y eso esto que les quiero mostrar en este vídeo ahora son aproximadamente las seis y media de la tarde y vamos a cenar porque dan tiene un juego de fútbol más tarde ahorita les voy a explicar no me quiero mover de la puerta porque me está dando nostalgia ver el último atardecer de lima miren qué hermoso es esto no me quiero ir me da mucha tristeza cada vez que me voy toda mi casa está oscura vamos a aprender las luces mucho mejor hay que comer temprano porque como les dije daniel tiene un partido de fútbol y usualmente este vendría a ser el comienzo de mi rutina de noche la cena y de ahí hago otras cosas dan cualquier momento sale de la ducha así que quiero ir avanzando un poco para no perder tiempo pero lo voy a dejar el salmón a él porque lo cocina como nadie más lo primero que voy a hacer es cocinar arroz un poco de sal mientras el arroz se hace estoy haciendo la salsita del salmón y para eso voy a necesitar aceite de oliva sirope de agave salsa de soya ajos y por aquí tengo el salmón miren quién está aquí y en acción daniel está preparando la sartén y yo voy a terminar el aderezo aquí les dije no hay nadie que cocina el salmón como van pone hasta cronómetro y por eso yo nunca cocino el salmón porque simplemente lo tiro lo volteó ella pero él lo hace yo creo que la salsita está preparando con la salsita pero se puede hacer queeffectivamente con la salsita que sea a la profección. Solo para recapitular, lo que tiene el plato es arroz. Voy a poner un poco de palta o aguacate. Luego vamos a poner el salmón. Tengo este crunch de cebolla que es increíble. Creo que es el ingrediente secreto. Y por último, vinagre balsámico pero es como una crema. Es un poco más espeso y siento que le da un toque especial. Y este es el ruido del extractor de huevo. Pero lo necesitamos porque si no la cocina se llenaría de huevo. Tenemos salmón, arroz, palta, cebolla y un poco de vinagre balsámico. Y creo que esta de aquí es una comida simple. Era lo que teníamos aquí y en verdad estaba antojada de comer esto. Así que por eso lo vamos a comer. Salud. Y esta es la situación de todo el tiempo. Yo como en una velocidad normal, pero Daniel come demasiado rápido. ¿Quieres ayuda? No, gracias. Voy a terminar de comer. Daniel va a ayudarme a hacer los platos y luego vamos a tomar nuestras clases de español e inglés respectivamente. Ya terminamos de comer y Daniel está haciendo los platos. Creo que es una rutina. Es como que a veces yo cocino un poco más y luego él es el que se encarga de lavar los platos. No sé si le gusta, pero siempre lo hace. Y ahora que hemos terminado de comer y antes de ir al partido de Daniel, vamos a hacer una de nuestras clases. Como les conté anteriormente, yo he estado tomando clases de inglés para poder perfeccionar mi inglés y hacerlo mucho más formal, mucho más profesional. Y Daniel está tomando clases de español ahí. Así que vamos a sentarnos un ratito en la computadora. Esto es lo que hacemos por las noches porque tomar las clases funciona mejor en este momento y es uno de los beneficios de Lingoda que puedes usar el horario que quieras, el horario que te convenga más y esto no funciona bien a nosotros. Acá vamos a terminar nuestras clases y ya estoy un poco más relajada para contarles un poco sobre qué se trata el curso que Daniel y yo estamos tomando. Hay un método en Lingoda que se llama Sprint, donde tienes que tomar al menos 15 clases al mes por dos meses y lo puedes usar para aprender inglés, para aprender español o el idioma que decías aprender en Lingoda. Pero es una página web donde puedes tomar clases y tienes profesores que tienen la lengua materna, el lenguaje que estás aprendiendo y puedes elegir el horario que te funcione más si es que quieres tomar clases individuales o grupales. Tienen diferentes cursos que pueden ser muy personalizados a lo que tú necesites y esto es lo que estamos probando ahora y nos está yendo súper bien. También hay como un beneficio detrás de esto y es que si atiendes todas las clases del curso Sprint puedes obtener entre 50% y hasta 100% de cashback de tu curso. ¿Qué significa eso? Que te van a devolver el dinero que invertiste. Así que me parece un buen incentivo. Entonces si están interesados en checar Lingoda voy a dejar el link en la descripción del video y también quiero darles un descuento así que pueden usar este código aquí para poder tener 25 dólares de descuento y ahora sí voy a terminar de arreglarme un poquito porque nos vamos al partido de Dan y después vamos a regresar para irnos a dormir porque mañana tenemos que viajar así que nos toca despertarnos temprano para poder organizarnos. Ya estoy lista, cambiada con algo muy cómodo y una casaca por si acaso por si me da un poco de frío en el partido y quería aprovechar para contarles que varios de los objetivos que tengo para este año son obviamente para ser una mejor versión de mí misma. Una de ellas es ser puntual así que ya estamos esperando a mi amiga Talia y Gabriel que son los que nos invitaron al partido y estoy puntual esperando en la puerta del ascensor para bajar apenas me escriban. Y otro objetivo que tengo para el 2022 es dormir temprano así que cuando regresemos voy a hacer mis cosas rápidas mi rutina de forma muy eficiente para poder dormir temprano. ¿Estoy listo para irnos? ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! Están en un video de What the Sheep si no se acuerdan ella es mi amiga Talia y ese es su perrito Maniro y por aquí manejando está Gabriel no se le ve mucho pero él va a jugar fútbol con Daniel y van a ser del mismo equipo. No se sabe, no se sabe. ¿No se sabe? No, podrían ser del mismo. Entonces, más tarde sabremos si es que Daniel va a jugar con Gabriel. ¡Chon, chon, chon! ¡Chon, chon, chon! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!